¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Creerías si te dijera que un gron tiene el tamaño de un humano o que son dos veces más fuertes que ellos? Pues bueno, la verdad es que poco es lo que se sabe sobre los gron, y mucha es la construcción errónea de lo que dicen ser. Es por ello que el día de hoy he decidido hablar un poco más sobre esta gran especie y desvelar alguna que otra interesante incógnita. Comencemos. Espera, ¿qué pasó, gron? ¿Les quieres decir algo? Ah, que feliz navidad. Ya lo escucharon. Feliz navidad, amigos. Pero, oye, ¿por qué te estás yendo? Ah, estos grons. Su nombre real, denominado así por los Forerunners, es el Frigus Munakus, mientras que este apodo es cambiado por los Angailis bajo el nombre de un goi. Y el pseudónimo de Grons como tal, en español gruñido o gruñidos, es denominado así por los humanos, debido a los claros gruñidos y demás rasgos físicos que estos hacen en batalla. Por el caso de Grons como tal, en español gruñido o gruñido o gruñido, es por lo que, como tal, es el frío de losienna. Por el caso de Grons como tal, en español gruñido o gruñido o gruñido o gruñido o gruñido o gruñido, es decir como tal. entre los 4 pies y 7 pulgadas, es decir de 138 a 167 centímetros y contando con un peso aproximado de 245 a 260 libras, es decir de 112 a 118 kilogramos. La raza de los Grunts proviene del planeta Balajo, que también es el quinto planeta orbitando la estrella Thala. Dicho planeta cuenta también con dos lunas llamadas Buwan y Patpat. Por esta razón Balajo está en su mayoría congelado teniéndose una temperatura en la superficie que oscila entre los menos 33 grados centígrados y los 5 grados centígrados. Y contando con una población estimada de 320 millones de habitantes, esos Grunts se reproducen mucho. Su nivel de tecnología nativo es el nivel 6 y en la tierra prácticamente adoptan el nivel 2. Aunque los Grunts tienen rasgos de reptiles y de mamíferos, en realidad son antrópodos, refiriéndonos concretamente a cenortrópodos que supuestamente evolucionaron de los primates más pequeños anfibios. Cuando la alianza se encontró con Balajo en el año 2142, los Grunts se encontraban en riesgo de extinción antes de ser sometidos en las filas del Covenant, por lo que no tenían otra opción más que aceptar. Los Grunts sirvieron como la primera oleada de infantería en la campaña de tierra, el despliegue en gran número para realizar una variedad de funciones operativas religiosas. Pero tras el final de la Guerra Humano Covenant, muchos se quedaron por contrato a sus Jiralanai, Comandantes o Sangheili, mientras que otros huyeron de vuelta a su planeta natal. Los Grunts son una de las razas más sociables dentro del Covenant. Esto es notable en muchas de las campañas, pues a pesar de ser la casta más baja, tienen una mentalidad colectiva y solidaria, manteniendo así numerosas conversaciones con muchas razas Covenant. Y normalmente, si trabajan en grupo, llegan a ser muy efectivos y bastante mortales. ¿Has trabajado en una nave espaciotemporal en el espacio? Yo me pasé años en una, pero ni siquiera recuerdo su nombre. ¿Por qué los nombres de las naves son tan complicados? Siempre que vas a dar información en una batalla, explotan la nave antes de que termines. ¡Señor! Están disparando misiles a la Sissia's Pinnacle of Shadow y Gumtun que... ¡Oh! Demasiado tarde. ¡Ya exploto! No se preocupe, aquí llega la Unjolding Double Katie Susie. ¡Oh! ¡No olvídenlo! Hay que ponerles nombres más cortos como Mert, o Fip, o Bob, es más fácil. Halo 2 fue el primer juego donde se incluyó el emblema de Grom para el multijugador. Al morir su líder de escuadrón, ya sea un Jirlanai o un Sangaini, los ungois de pelotón huirán despavoridos. El metano que usan en Halo Reach y Halo Wars es de color verde y los hace volar cuando su mochila se desprende de su armadura. Mientras que en Halo 2 en adelante usan metano azul con la consecuencia de que al respirarlo rápidamente, les causa un dolor de cabeza. En Halo Wars los gromis parecen ser más fuertes que en otras entregas, ya que están siempre en escuadrones y al lanzarles granadas de cualquier tipo o de fragmentación, estos no morirán con tanta facilidad. El 9 de mayo del 2012 se dijo a través de Halo Waypoint que el ungoi visto en Halo 4 era una variante mutada por el remanente Covenant. En Halo Reach la voz de estos es distinta a las de las otras entregas. Este es debido a que el casco de los Spartan 3 no incluye traductor y en Halo 4 Cortana lo quitó debido a que gastaba energía en el traje de John. En el trailer de Halo Combat Evil Anniversary se puede ver que los ungoi usan dos tipos de cascos, el que usan los ungoi menores en Halo Reach y el que usan los ungoi ultra y pesados en el mismo juego. Es posible que el modelo de ungoi ultra hubiera sido usado por los ungoi que tenían la armadura curviada pero fue quitada de la versión final. Debido a su bajo estatus, los Grunts normalmente no se les permite tener nombres relacionados con la familia a pesar de tener fuertes apegos a sus hijos. Se sabe que los Grunts desarrollan grandes vínculos familiares con sus crías pero son separados de ellos a edad muy temprana por los requerimientos del servicio militar del Covenant. En cuanto a sus nombres, estos reflejan un lenguaje fonético muy simple. La mayor parte de ellos tienen nombres simples de dos sílabas como Lingling, Dabat, Yayap, Saguas o Gagwa. Los Grunts respiran metano y es por ello que en su armadura cuentan con un tanque de metano y un respirador. A diferencia de muchos otros bípedos, los ungois cuentan con patas traseras bastante cortas, adaptadas para trepar más y poder arrastrarse sobre terreno rocoso en lugar de caminar en posición vertical. Tienen tres dedos en cada extremidad, su piel es de un color entre morado y gris y su sangre es de un color celeste, brillante y luminoso. Esta tonalidad inusual podría deberse a las proteínas de enlace a base de metano presentes en la sangre de los Grunts, ya que al estar compuesto su planeta natal, Balajo, en la mayoría de este elemento, causa un color inusual al de un humano en la tierra. Después de la rebelión Grunt en el año 2464, los Grunts no tenían derecho a llevar armamento, siendo su principal opción de arma la pistola de plasma o el aguijoneador. Aún así son una de las mejores especies controlando estas armas, debido a que obtienen una muy buena precisión con ellas gracias a sus buenos reflejos en los dedos. Los Grunts son una de las especies más menos despreciadas del Covenant por ser la raza de más bajo rango y clara debilidad ante los demás enemigos. Los Grunts a comparación de los humanos son mucho más fuertes que ellos, teniendo así bastante fuerza pese a su tamaño, ya que pueden levantar un cañón de combustible o un lanzacohetes sin que el peso les haga tropezar, de hecho en ocasiones han levantado incluso un Ghost. Su lengua natal está compuesta de ladridos como de perros, chillidos y gemidos. A pesar de no ser entendibles por la mayoría de los humanos, los Ungoi suelen ser muy inteligentes y capaces de hablar una variedad de lenguajes humanos, un hecho que les ayuda primordialmente en la guerra. ¿Y a ti? ¿Qué curiosidad te gustó más? Déjalo en los comentarios. Si llegamos a 5000 me gusta o like, seguiré con esta serie tan pronto como la tenga. Y recuerda que si quieres ser saludado solo tienes que ir a mi página de Facebook y compartir mi video más reciente o darle retweet en Twitter, un buen dedazo ahí en el botón de retweet y prácticamente me aparecerás para después saludarte. Ah, por cierto, feliz Navidad nuevamente. Así que muchas gracias. Los saludos de la semana son para José Virgen, Dante Novales666, Ian Hernández, Jesús García, Oscar Becerra, Santiago Morado Rivero, Alec Pé, Lalo Ruiz, Sergio Fernando Coronel Ramírez, Brian Horero, Keyu Sánchez, Adrián Paz, Tito Hernández, Rubiel Alfaro, Benjamín Morales Ortega. Y por supuesto a todas las personas que compartieron pero no me aparece su nombre por su configuración de privacidad.